Arrepentirme Intentaba salvarle El fue el quien abandono a sus raíces El que perdió su camino El que eligió este basurero en lugar de su verdadero hogar Después de todos estos años Todavía no lo entiendes verdad? El hogar no es donde eres El hogar es El hogar es donde sientes que perteneces